Buenos días, amigas y amigos de Chapo Serio Informa, Rodrigo Calvario de este lado. Hoy es 21 de noviembre de 2024 y traemos excelentes noticias para los adultos mayores el día de hoy. La presidenta en una de sus conferencias de prensa ya dio a conocer que el día de ayer se entregó el presupuesto al Congreso Federal y que creen, hay aumento para los adultos mayores en sus pensiones, hay un aumento, aquí les vamos a decir cuánto es el aumento de sus pensiones. También les vamos a decir cómo se deben registrar en este programa de pensiones para adultos mayores de 65 años y el calendario de pagos que se viene, ya está el calendario de pagos para quienes ya están registrados con su pensión para adultos mayores. Entonces vamos a ver a Palacio qué fue lo que nos dijo la presidenta sobre este año el presupuesto para pensiones. El objetivo del presupuesto que hoy en efecto el secretario de Hacienda lo presenta al Congreso es seguir invirtiendo, garantizar todos los programas de bienestar, los que ya están en la Constitución, los que vienen en la Constitución y los tres nuevos programas de bienestar. La Secretaría de Bienestar tiene un presupuesto como de 550 mil millones de pesos, pero en realidad todos los programas de bienestar juntos son cerca de 700, más de 700 mil millones de pesos, incluidos los tres nuevos programas, el apoyo a mujeres de 60 a 64, el apoyo a niños y niñas, la beca universal, que el próximo año inicia con secundaria y el programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores. Además, que es importante, se ha dicho que el presupuesto en salud baja es falso. El tema es que ahora aparece directamente en el IMSS bienestar. El año pasado todavía aparecía una parte en lo que se llamaba INSABI y ahora viene completo para las 23 entidades de la República que ya están en el IMSS bienestar, en el IMSS bienestar. Entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS bienestar. En el caso de... Ok, pues ya lo escucharon amigos, ya hay presupuesto, un presupuesto muy bueno, ya hay un aumento para ustedes. Ahora, ¿en cuánto va a ser el aumento? Ya sé que están muy atentos a eso. Aquí les vamos a decir ahorita cuánto es el aumento. Bueno, en la pensión para adultos en total, en los programas de prioritarios sociales es de 835,705.55 millones de pesos el presupuesto. Ahora, para adultos mayores se van a dar 483,427.6 millones de pesos. Para personas con discapacidad, 28,961.4 millones de pesos. Para los programas de becas Benito Juárez, 131,926 millones de pesos que se dividen en la beca reta setina, que ya mencionó la presidenta que tiene presupuesto, que es de 78,840.7 millones de pesos. Jóvenes escribiendo el futuro, 12,163.5 millones de pesos. Y Educación Media Superior, la beca Benito Juárez, está en 40,922.4 millones de pesos. Para las escuelas nuestras, 25,000 millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro, 24,205 millones de pesos. Niñas y niños, 3,185 millones de pesos. Sembrando vida, 39,100 millones de pesos. Fertilizantes, 17,500 millones de pesos. Producción para el bienestar, 16,300 millones de pesos. Precios de garantía, 12,500 millones de pesos. Para la parte de pesca, apoyo para las artes de pesca, 1,600 millones de pesos. Vivienda social, 32,000 millones. Y apoyo a mujeres de 60, 64 años, que ese también es muy importante. Nuevo, 15,000 millones. Bienestar casa por casa, que es el de salud casa por casa, son 2,000 millones. Y para las preparatorias de universidades del bienestar, 3,000 millones de pesos. Ahora, te preguntas, adulto mayor, ¿de estos presupuestos en cuánto me va a incrementar? Pues estos 483,427.6 millones de pesos es un 4% de incremento respecto al año pasado. Si sacamos números, son aproximadamente de los 6,000 pesos que recibes ahorita bimestrales, va a subir a 6,250 pesos bimestrales. Es más o menos ese incremento. Ahora, depende de algunos de esos factores, como que haya más dinero, recaudación, o que se tomen otras medidas para incrementar esta pensión. Pero no puede reducirse. Acuérdate que esta pensión es universal, es constitucional, ya está en el cuarto constitucional ya consignada. Entonces, no hay manera que te reduzcan el monto de tu apoyo. ¿Ok? Ahora también, quienes se quieran registrar, hay un nuevo periodo de registro. Se acaba de abrir nada más entre el 19 y el 30. Ya viste que nuevos presupuestos, ya viste que te van a dar más. Y a ti, adulto mayor que me estás viendo, amigo, que no te has registrado, te puedes registrar. Si cumples o vas a cumplir 65 años al 31 de diciembre de 2024, 65 al 31 de diciembre de 2024, ya te puedes registrar. También aquellos rezagados. ¿Qué son rezagados? Aquellos que ya tienen 65 años desde hace meses, pero no se han registrado. Entonces, tú que estás en esa situación, ya te puedes registrar, pero solo entre el 19 y el 30 de noviembre. Empezó el martes y ahorita ya va en 21, ya nada más quedan 9 días para que te registres. Es hasta el próximo sábado 30 de noviembre. Este es muy importante. ¿Y cómo te vas a registrar? En los módulos del bienestar. Del 19 al 30 de noviembre, de lunes a sábado, de 10 a 4 de la tarde. Te registras por apellidos. Si tu nombre empieza con, tu apellido empieza con la letra A, B o C, el lunes, el lunes próximo te puedes, te tienes que registrar solamente el lunes próximo. Si tu apellido, el primer apellido empieza con la letra D, E, F, G y H, el martes próximo. Si la letra es I, J, K, L, M, este miércoles te puedes ya registrar. Bueno, el próximo miércoles. Y hoy jueves, aguas, hoy jueves se tienen que registrar los que tienen en su primer apellido la letra N, N, O, P, Q, U, R. Y para el viernes, este viernes que viene, y el que sigue, la letra S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Y para el sábado, este sábado que viene, y el 23 y el sábado 30, nada más, todas las letras. O sea que si ya pasó tu letra, por ejemplo, A, B, C, puedes ir este sábado. O el lunes que viene, o el siguiente sábado. Así con la letra D, E, F, todos ellos. Si ya pasó esta semana, tu letra todavía puedes ir este sábado, o la siguiente semana, el día que te toca, o el siguiente sábado, que es el día 30, el último día para registrarte. ¿Ok? Entonces, aquí te vamos a decir cuáles son los requisitos y cómo opera este programa. Ahora, si tú ya estás registrado en el programa de pensiones del bienestar, también aquí traemos avisos importantes para ti. Aquí te traigo, amigo, el calendario de pago. Amigo, persona mayor, aquí está tu calendario de pago para el bimestre de noviembre, diciembre de 2024. Este calendario también aplica para las personas con discapacidad, para la pensión bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, programa de apoyo, y para los amigos de Sembrando Vida. ¿Ok? Si tú ya tienes en la letra de tu primer apellido, de la letra A a la letra MNNNUO, hablamos de la ABCDEFG hasta la NNUO, ya cayó tu pago. Ya lo tienes que checar. Ya no va a haber otro pago este año. No va a haber otro pago este año. Esto es muy importante. Tienes que revisar si ya cayó. Si no cayó, ve a tu módulo del bienestar y solicítalo. ¿Ok? Pero ya debe de haber caído. Para hoy jueves 21, las letras P y Q van a recibir su pago. ¿Cuánto me van a pagar? Si eres persona adulta mayor, 6,000 pesos de este bimestre de noviembre y diciembre. A partir de enero, ya va a incrementar. Igual con las personas con discapacidad, ahorita van a recibir, si ya está registrado, 3,100 pesos, y el próximo año incrementa. Y para las madres trabajadoras, se les está dando 1,600 pesos correspondientes a este bimestre. El próximo bimestre, ya hay un incremento. Pero a partir ya de hoy, si tienes la letra P y Q, te pagan hoy y ya no te pagan hasta el próximo año. Y si pasaron las otras letras, ya te pagaron. Ya no va a haber otro pago. Así que estate muy atento y revisa tus cuentas en tu cuenta del bienestar. Ve a tu banco del bienestar, ve al cajero del bienestar, o si ya tienes el dinero, pues ya puedes ir a comprar tu despensa, o lo que necesites en las tiendas de autoservicio que te aceptan la tarjeta del bienestar. Para mañana viernes, la letra R. Para lunes 25, la letra R también. Para martes 26, la letra S. Para miércoles 27, la letra E, U, U, V. Y el jueves 28, se cierran los pagos con las letras W, X, Y, Z, quienes los tengan en su primer apellido. Entonces, con esto se cierra el calendario de pagos de este 2024, amigo. Entonces, muy atento, muy atento sobre estos pagos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es el programa de adultos mayores? Este programa es un programa de apoyo, sí, del gobierno federal, pero ya es un nivel constitucional. ¿Y cómo opera? Déjame compartirte un pequeño video para que veamos cómo opera. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que no sea momento de nuevas incorporaciones. Acta de nacimiento Identificación oficial vigente CURP certificada Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local Número telefónico de contacto Recuerda que si la persona solicitante no pudiera realizar el trámite por sí misma, puede nombrar a una persona adulta auxiliar en su representación, quien deberá llevar los mismos documentos que la persona solicitante para acreditar su parentesco. Consulta nuestras redes sociales para más información. Ok, ya estás claro más o menos cuáles son los requisitos y cómo funciona el programa. Aquí te lo repito. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es para aquellos que tienen 65 años o más. Ok, en este caso ya se abre el periodo de registro y quienes cumplen 65 hasta el 31 de diciembre. Entonces, si tú tienes 64, pero cumples 65 el 14 de diciembre ve y regístrate. O el 20 de diciembre ve y regístrate de una vez. No esperes. Ya hay luz verde y solamente va a ser este periodo hasta el 30 de noviembre. Así que muy atentos. Esto equivale a 6,000 pesos bimestrales entregados de manera directa y sin intermediarios. Ahora bien, acuérdense que les acabo de mencionar que hay un presupuesto presentado al Congreso que se va a aprobar y probablemente se vaya a emplear tu pago a 6,250 o más. Por lo menos son 6,250 lo que te van a dar extra el siguiente año. Ok. Y a diferencias de otros programas este apoyo ya es constitucional. Los nuevos programas se está en ese proceso de que sean constitucionales. Pero este ya es constitucional. Por eso el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la entrega de estos apoyos. sin importar el gobierno o gobernantes en turno. Esto es decir, ya nadie va a poder quitar el apoyo. Si ya lo tienes, si ya tienes tu derecho, ya lo ejerciste, nadie te lo va a poder quitar. Ok. Y es universal. Es decir, se entrega a todos y todas los adultos mayores que viven en México. Sin importar origen, condición social, económica, ideología, creencias, nacionalidad, etc. Ok. ¿Para qué se entrega? Pues para reconocer el esfuerzo y el empeño de todos ustedes, amigos, en la construcción de nuestro país. Todos aquellos que se han esforzado, ya sea las amas de casa, las mujeres que también cuidan niños, trabajan, cuidan hasta el marido o los esposos que también muchos cuidan la casa, ayudan en la casa, pero también han criado a los niños que ya son adultos, que ya son, que incluso tienen sus propias familias, pero también que han aportado a este México que tenemos para ambos, hombres y mujeres mayores de 65, es este reconocimiento. Por eso la pensión. Y al cierre de este año se está entregando a 12.2 millones de personas adultos mayores. Es un número muy grande, por eso el número de lo que se está dando y es un apoyo que se hace ya constitucional y con mucho esfuerzo por parte del gobierno federal. Ahora bien, ¿qué necesito para irme a registrar? Hasta, si yo cumplí 65 hasta el 31 de diciembre de 2024, esto es lo que necesito. ¿Ok? Mi identificación oficial vigente, llévala en original y copia. Puede ser tu credencial para votar, tu pasaporte, la cartilla, la cédula profesional, la credencial del INAPAM o carta de identidad. ¿Ok? El INAPAM, ¿para qué te sirve también? Se da a partir de los 60 años y puedes tener descuentos en farmacias, en medicamentos, puedes tener descuentos en autobuses, en transporte y en supers, en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, con tu credencial tienes muchos beneficios, así que ve y sácala de una vez. El acta de nacimiento elegible no necesariamente tiene que ser un acta que sea nueva, de esas que descargas. No, esta acta puede ser de las que tengas a la mano, pero que sea original y que sea elegible, sácale una copia y la llevas. Tu CURP, esta sí tiene que ser una impresión reciente, tiene que traer la firma de la Secretaría de Gobernación Actual, entonces la descargas del sitio de internet y ya vas y haces tu registro. El comprobante de domicilio no debe ser mayor a seis meses, puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial si la vivienda es tuya, ¿ok? Y el teléfono de contacto, tu celular y de casa, eso es muy importante porque probablemente te vayan a avisar cuando vayas por la tarjeta del bienestar para hacerte tu pago y tu depósito, ¿ok? Esto es de lunes a sábado, ahorita ya estamos a jueves, ya nada más que a nueve días, de diez a cuatro de la tarde, ahora, ¿dónde voy? Pues voy a los módulos del bienestar y ¿dónde está el módulo del bienestar? En la página gov.mx diagonal bienestar vas a buscar tu módulo, ¿cómo lo busco? Tecleo la página y entonces me aparece esto donde yo pongo ubicar mi módulo, aquí le doy click y entonces me lleva a donde ya voy a ubicar mi módulo, aquí busco, ubica tu módulo, selecciono mi entidad, mi estado, que puede ser San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Si me ves desde San Luis, ¿qué municipio? Cerro de San Pedro, le pongo que no soy robot, se activa la casilla de buscar y en ese momento ya me aparece donde está el módulo, está en Calle Juárez, sin número, Ranchería Portezuelo, como referencia a un costado de la preparatoria Guillermo Misuo Gel, ¿ok? El municipio de Cerro de San Pedro. Entonces, ahí ya sé dónde está mi módulo, ahí voy, ya me registro, llevo mis documentos en el periodo que me toca o los sábados, nada más hay dos sábados ya de aquí a que se cierra el registro, que es cuando pueden ir todas las letras. Así que, amigo o amiga de la tercera edad, amigo o amiga, adulto mayor de 65 años que me estás leyendo, por favor, revisa tus documentos si no estás registrado en el programa, ve y regístrate, nada más tienes hasta el 30. Ya la presidenta dio a conocer que hay presupuesto, hay un aumento, un incremento por el próximo año hasta de 6,250 pesos mínimo. Entonces, aprovecha este beneficio, esta pensión que es universal. Y a ti, amigo adulto mayor que ya está registrado, ya está el calendario de pago y ya te lo mostré, registrarse en el video para que veas cuáles son las fechas. Si ya recibiste tu pago, ejércelo y si no está pendiente cuando te toca a la letra de tu primer apellido. Pero ya nada más hasta el 28 de noviembre es cuando se puede. ¿Ok? Entonces, amigos, es todo por hoy y si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y aquí nos estamos viendo para más noticias del bienestar.